Estamos en la sección de Profesional Responde, de Cuerpos Perfectos TV, que hasta el momento es Cuerpos Perfectos, hasta que cambiemos de nombre, que no creo. Hola, buenas, soy Luis de Valencia, España, y mi pregunta era para José María Fuerte. Lo primero, agradecerte todo, gracias a ti he crecido mucho físicamente, mentalmente en mis conocimientos, la verdad que agradecerte por todo, ¿no? Y mi siguiente pregunta era, yo estoy en definición, estoy siguiendo las pautas que dices tú, de comer hidratoso por la mañana, en el desayuno, y bueno, la verdad que me está yendo bastante bien, he perdido ya 8 kilos, pero la gente me dice que con eso voy a perder músculo, que con eso tal, que me ven demasiado algado, que he perdido músculo, y yo le digo, lo que me dice usted, ¿no? Que comando proteína, pues no se pierde músculo, y dice, no, que has perdido músculo, y simplemente yo ya me rayo, empiezo, y mi pregunta era esa, que si de verdad estoy perdiendo músculo, simplemente por hacerlo, de comer dos proteínas, no voy a perder músculo, y lo que estoy perdiendo es todo grasa, si estoy perdiendo todo grasa, hago también un poco de músculo, y esa era mi pregunta. Y nada, muchas gracias. Bueno, Luis, en primer lugar, gracias por seguirme, y también por agradecerme el esfuerzo que hago para que aprendáis y entendáis que el tema de mejorar físicamente, también está la par con la mejora mental y psíquica, individual, y mejorar nuestra autoestima es importante si mejoramos nuestro aspecto, pero aquí hay un tema importante, ¿no? Primero me gustaría decirte que la gente dice, ¿no? La gente dice que voy a perder músculo, la gente dice que la gente que diga lo que quiera. Al fin y al cabo, el nivel de apreciación de la gente de la calle, o de la gente que te ve en el gimnasio, o la gente que te ve vestido, no pueden valorar el físico que tú tienes, ni el que tenías antes. Primero me habría que ver cómo estabas antes, cómo estás ahora, haciendo esto que dices que yo digo que hagas, que ahora hablaremos, si realmente es así. La gente dice, la gente me dice muchas cosas, pero hay que tener que valorar realmente si tú estás mejor eres tú, que es el que te tienes fotos anteriores después de haber hecho este proceso, que veremos ahora si lo has hecho correctamente. Pero dices que lo has hecho según lo que yo digo. Vamos a ver si realmente yo digo eso, que dices tú que digo. Entonces, a partir de ahí, cuando la gente te diga, tú sencillamente haz caso omiso. Porque eso hay que hacer caso de la gente que hace ya como 15 años que dicen que ya estoy acabado para el culturismo de competición. Y para la gente que dice que sí soy enano, para la gente que dice que sí... En fin, es igual. Es que que hay que decir, pues sí, pues soy bajito. Eso quiere decir que voy a dejar ganar caminos por ser bajito. Es absurdo. O sea, la gente dice... La gente lo que hay que hacer es mirarse al espejo y mirarse a ellos. El confundir volumen con estar gordo o confundir estar delgado con no tener tamaño muscular y vestido parecer que no abultas nada, pero realmente te quitas la ropa y estás flácido y lleno de grasa en la barriga, delgado no estás. Lo que tienes es que tengas tu estructura muscular pequeñísima y encima estás lleno de grasa. O sea, grande, pequeño, gordo, delgado. Lo que hay que estar es musculado, tonificado y fibroso. A partir de ahí, el crecimiento muscular se consigue con el tiempo. Lo hemos explicado mil veces. Ahora vamos a decir lo que yo digo. Dices que yo digo que para perder grasa lo mejor es comer solo hidrato por la mañana y el resto de las comidas del día. Si hacemos seis, cinco sería proteína con hidrato. Una sería proteína con hidrato por la mañana y cinco sería solo proteína con celulosa, verdura, etcétera. Hidrato no digerible. Sí, eso está correcto. Pero yo siempre digo que para activar el metabolismo hay que hacer cargas de carbohidrato el fin de semana, por ejemplo, cuando no entrenas. O sea, cuando no entrenas, excepto la cena, todas las demás comidas incorporar algo de carbohidrato de cadenas largas, no azúcares simples. Patata, boniato, pasta, arroz, pan integral sin sal y azúcar, entonces arroz sin sal. Todo esto hay que incorporarlo a la carga de carbohidrato. ¿Para qué? Para rellenar el depósito de glucógeno. Tú cuando pierdes, cuando haces una dieta alta en proteína y baja en hidrato durante tanto tiempo, no es que pierdas músculo. Lo que pierdes es agua del músculo. ¿Por qué? Porque el que se encarga de retener agua dentro del músculo es el glucógeno y el glucógeno se obtiene a partir del carbohidrato. Cada gramo de carbohidrato retiene 2,8 gramos de agua. Si tú dejas de comer carbohidrato, el músculo se va desinflando. ¿Desinflando? Deshinchando. Va perdiendo agua. Pero no es que pierdas tejido muscular. Lo que pasa es que también es cierto que el músculo deshidratado, sin agua por dentro, sin glucógeno, también cataboliza antes y también puedes perder tejido muscular. Por lo tanto, para evitar esto y mantener el metabolismo acelerado hay que cargar de hidratos el fin de semana cuando lo entrenas. No una gran carga, pero podríamos empezar con 30 gramos por toma de hidrato, que sean unos 100 gramos de arroz o pasta pesado después del vino, unos 125 de patata al horno, cada 3 horas, la copia de la proteína pertinente, simple. Pero lo importante es planificar en función de tu metabolismo y tu estado de forma actual, cargas y descargas. Eso, lógicamente, tú no lo puedes hacer porque tú no tienes los cocientos específicos al respecto ni eres un profesional. Por lo tanto, ponte manos de un profesional que te asesore cómo hacerlo correctamente si quieres conseguir realmente una mejora sustancial. Puedes estar marcadísimo y con un tamaño muscular muy aceptable haciendo el sistema que yo propongo sin tener que tomar ninguna sustancia extraña. Hemos hecho muchos atletas que han competido e incluso han ganado campeonatos regionales sin consumir absolutamente nada de sustancias extrañas. Lógicamente, alguno dirá, esa es mentira. Bueno, pues es igual. Para muestro a un botón. Seguimos con el próximo.